Todavía no hemos tomado conciencia de la viralización de la foto, porque seguimos en la línea de fuego, retratando lo que está pasando, pero me va llegando por distintas vías, gente que la ha utilizado para oraciones, que la han puesto en sus perfiles, medios de comunicación, muchísimos que han hecho que esto se viralice, y bueno, obviamente, los medios de comunicación, uno que es de un medio de comunicación, agradece eternamente, porque de esta manera también se refleja un poco, quizá ese granito, esa cuatita de fe que se está necesitando por estas horas en Córdoba, con esta crisis, esta emergencia que se está viviendo desde el día jueves, y que obviamente hoy está aplacando un poco, pero obviamente la hemos pasado realmente muy mal. Ariel, está claro que esto prácticamente engloba el mensaje del cual hablás, la fe detrás de toda esta tragedia ambiental que se está viviendo, pero quisiera preguntarte, ¿qué es lo más particular que te ha pasado? En las últimas horas, a partir de la viralización de tu foto, de tu trabajo, de tu enfoque, ¿con qué te has encontrado? Me he encontrado con muchos mensajes de gente conocida, de gente amiga, me he encontrado con el Obispado de Codo del Eje, que me ha pedido la imagen, para poder ellos tenerla en alta calidad, en resolución, para hacer un cuadro, y tenerla en el mismo Obispado que rige todo el norte de la provincia de Córdoba, con algunos políticos que se han comunicado que la han pasado mal en este último tiempo, y por una cuestión de salud, ambos, y que obviamente se han aferrado un poco a esa imagen, y la gente, la gente que la ha puesto en sus estados, que uno por ahí entra a la noche, yo termino a la una de la mañana, descansamos un rato y volvemos a la zona de fuego, y nos encontramos con que entras a las historias, o entras a ver historias, perfiles, y te aparece en Instagram, te aparece en Facebook, te aparece esa imagen, de las cuales, bueno, yo tengo unas 10, o 12, o 15 imágenes, que obviamente la que se ha viralizado, creo que es la que tiene la imagen de la Virgen en blanco, o hay otra que tiene la imagen en negro, o sea que queda, está sacada sin flash, con la estructura quemándose aún y con el fondo de la Virgen, no sé cuál es la que ustedes han elegido o han visto. Sí, Ariel, ¿cómo estás? Buenas tardes. Sí, estamos viendo las dos imágenes, realmente son muy impactantes ambas, ¿no? La verdad es que uno no sale del asombro al ver este tipo de cosas. Yo quería preguntarte, obviamente que tenés muchísima carrera, ¿no?, encima, vinculada con la fotografía, quería preguntarte, en el marco de esta situación tan crítica, por la cual lamentablemente está atravesando la provincia de Córdoba, ¿qué es lo que sentiste vos, o qué te pasó a vos, detrás del lente, cuando te diste con esta imagen? No, uno no tiene en ese momento conciencia, porque por ahí, yo sigo insistiendo, sigo pensando que hay dos fotos que tendrían que ser virales, una cuando el fuego, en el momento que el fuego cruza la ruta 38 desde el punto cero y se desmadra este incendio, tenemos esa foto, donde la gente ya había empezado a viralizar esa foto, porque le encuentran, ya le iba a pasar para que ustedes la analicen, pero la gente le empezó a ver formas, formas de una mujer que llevaba algo en la mano y cosas así raras. Después había otra foto donde uno de los aviones hidrantes no tenía orden, uno de los mejores pilotos de la dirección provincial de aeronáutica, no tenía orden de tiro, pero él bajaba y vio que había cuatro o cinco camiones de bomberos que venía un fuego muy fuerte y era la nube de humo y él decidió tirar y tirar ahí en ese lugar, en ese lugar salvo a esos bomberos, a esos camiones, y se mete adentro de la nube, que es una cosa realmente impactante. Para mí eran esas las fotos. Cuando llegamos al kilómetro 12 de la ruta 17, este camino de tierra, a donde nos recomendaban no ingresar, no entraron ni siquiera las unidades de bomberos porque el fuego venía muy fuerte. Y le digo a mi co-equipo, le digo, ¿qué hacemos, Luis? Y le digo, ¿cómo está para manejar el retroceso? Me dice, la tengo clara, vamos, fumá. Digo, no, acá no podemos fumar. Esas fueron las palabras. Salimos y por 12 kilómetros solamente hablábamos del punto rojo que se estaba viendo y cuando llegamos al lugar nos encontramos que venía esa marea naranja, que nunca lo vemos, nunca habitualmente lo vemos de tan cerca, y pasó con un viento de unos 40, 50 kilómetros. Esa marea naranjada arrasó con todo, con una cabaña, con una casa, y una gente que estaba del otro lado nos dijo, hay dos santuarios en ese lugar. Y tomamos la decisión de quedarnos un rato, había que esperar unos 10 minutos que pase el fuego, que baje la temperatura, y entramos. No se veía absolutamente nada. Entre el humo y entre lo que seguía quemando en el lugar, más las chispas que volaban de algún lugar, no sabíamos de dónde venían esas chispas, y esas chispas y esas brasas eran de la estructura del santuario, eran de la madera. A la madera la consumió al 100%. Solo habían quedado las estructuras, los palos, los postes, los tirantes, es lo único que había quedado, y empecé a hacer esas fotos. Y de ratos se caían esos tirantes, y obviamente era el impacto visual, que también están subidas esas fotos. En uno de esos momentos, a través de la pantalla de la cámara, veo el bulto de la Virgen, porque a simple vista con el humo no se lo veía. Tomé la decisión de dar la vuelta, de sufrir un rato más el humo, y ahí me encontré con la imagen, y eso fue impactante.